El prospecto venezolano Jackson Chourio está dejando una marca indeleble en las grandes ligas, demostrando por qué es considerado uno de los mejores talentos jóvenes en el béisbol actual, con sólo 20 años y 40 días de edad. Chourio ha logrado un hito impresionante al conectar su cuarto home run de la temporada, uniéndose a una selecta lista de jugadores históricos en la MLB. Aprovecha tus conocimientos para apostar en línea. En micasino.com, regístrate y utiliza nuestro código Altuve para comenzar. Tendrás acceso a una variedad de opciones de apuestas deportivas. Juega y ganas dinero desde la comodidad de tu hogar. Visita el enlace en la descripción del video para registrarte. Además, participarás por una camiseta de Ronald Acuña. El joven jugador de los Milwaukee Brewers ha destacado en este inicio de temporada, a pesar de un comienzo un tanto lento. Sin embargo, su reciente hazaña lo ha catapultado a la historia de las grandes ligas, con su cuarto home run en apenas 17 juegos de su carrera. Chorio se convierte en apenas el cuarto jugador más joven desde 1900 en lograr esta hazaña. Este logro lo coloca en una categoría élite, junto a leyendas como Tony Conigliaro, Luke Klimchuk y Andrew Jones. Según la experta en estadísticas deportivas Sarah Line, Chorio se une a este selecto grupo de jugadores que han conectado al menos cuatro home runs en sus primeros 17 juegos en la MLB. Este logro es aún más impresionante considerando su corta edad y su posición como el prospecto número dos en todas las mayores. Entre los miembros de esta lista, destacan hombres como Tony Conigliaro, quien logró esta hazaña a la temprana edad de 19 años y 120 días. Andrew Jones, otra leyenda del béisbol, también se unió a este grupo a los 19 años y 138 días, con la particularidad de haber conectado cinco home runs en sus primeros 17 juegos. Luke Klimchuk, el tercero en esta lista, alcanzó los cuatro home runs a los 19 años y 345 días. El ascenso de Chorio en las grandes ligas es un testimonio de su talento y potencial, antes incluso de debutar en la MLB. El venezolano firmó un contrato lucrativo por ocho años y 80 millones de dólares de dólares con los Brewers, demostrando la confianza que el equipo tiene en él como una futura estrella del béisbol. A pesar de un inicio lento en términos de promedio de bateo, Chorio ha demostrado su capacidad para hacer un impacto en el juego. Con cuatro home runs, 13 carreras impulsadas y cuatro bases robadas en sus primeros juegos, el jardinero venezolano ha contribuido significativamente al éxito de su equipo. En una entrevista reciente, Chorio confesó que considera a Ronald Acuña Jr. como el mejor pelotero de las grandes ligas en la actualidad. Esta declaración resalta el respeto y la admiración que los jóvenes jugadores tienen por las estrellas establecidas en el juego.